de abrir puertas y proclamar la claridad y caridad de Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que debemos cumplir nuestro deber con una ciudadanía. Yo no sé si lo digo muchas veces, pero yo soy puertorriqueño. Y los puertorriqueños tenemos una bendición. En el 1800, los españoles perdieron una guerra y tuvieron que pagarle a los americanos con tierra. Le dieron la Filipina, le dieron a Guam, le dieron a Somoa, le dieron las hijas vírgenes, le dieron a Puerto Rico. Y para 1898, los americanos entraron a Puerto Rico para tomar control de la isla. El doctor Rodríguez escribe un libro acerca de la colonización espiritual de Puerto Rico. Y los puertorriqueños no saben esto, pero los americanos agarraron la isla de Puerto Rico y la dividieron como un pedazo de pastel. Y le dieron en el norte, en el norte, en el norte, en el noreste, los bautistas del norte, los metodistas a la esquina del oeste. Y dividieron todo. Pero en el 1905 llegó un misionero pentecostal y metió iglesia donde le dio la gana. Gracias por su entusiasmo. Sí, porque a él no le dijeron en qué pastel iba ni en qué esquina iba. Él se metió donde había un hueco. Y entró el pentecostalismo a Puerto Rico y se revolucionó. Y déjeme hacerle unidad. Si usted nunca ha ido a Puerto Rico, vaya. Para que usted mire una iglesia bautista del sur. Los hermanos brincando y saltando. Alabando y glorificando al Señor. Porque nosotros creemos algo bien interesante. Que no es el título que está afuera, sino el poder que está dentro. Eso es. Y la gente me dice, pero hermano, usted está bendecido porque usted nació con un pasaporte azul en la mano. Le digo, no, hermano. Ese pasaporte lo único que cuesta son 125 dólares. Pero yo tengo un pasaporte mejor. Le costó la sangre a un cordero. Para darme ciudadanía en el cielo que nadie me la puede quitar. Dios poderoso nos dice a nosotros que tenemos que vivir en un ambiente espiritual. Y el ambiente espiritual en la gente debe ser notable. Y hay alguna gente que usted le mira la cara y dice que son cristianos. Brother, I tell you, yo me cuestiono y digo, híjole, este tiene cara de limón. Y hay un hermano que es mexicano y tiene un mariachi y canta un coro que dice que en la iglesia hay gente con cara de limón. Hace poco yo fui a una convención y él cantó ese himno. No es teología, pero es verdad. La gente triste en vez de estar cantando alegre. Ay hermano, pero usted no sabe los problemas que yo tengo. Déjeme decirle los problemas que tiene Haití. Haití por muchos años era una nación tan hechicera y tan tirada y tan dañada que todavía la gente vive en casas de campaña desde el gran terremoto. Pero esta semana pasada el nuevo presidente públicamente hizo profesión de fe delante de un montón de gente y una marcha extraordinaria de cristianos por la capital de Haití. Yo espero en el Señor que Dios empiece a tocar desde el más pequeño hasta el más grande. Porque la Biblia lo dice, pero alguien tiene que hacer y tomar el liderato de ir a llevar la palabra. La palabra es clara, la palabra es digna, la palabra es poderosa. La palabra cambia, la palabra bendice. Oh, nuestro alrededor, nuestra gente, que la gente diga eres digno de ser llamado creyente. Wow, la familia de hoy día creyente debe reconocer que la iglesia va a declarar verdades. El mundo ha perdido su rumbo, el creyente tiene una dirección y la dirección es Jesucristo. Qué lindo es que usted pueda decir que soy parte de una familia espiritual. A mí la gente me pregunta, hermano, ¿a qué iglesia usted va? ¿A todas las que me invitan? Hermano, ¿y cuánto usted cobra? Yo no cobro, yo vivo de ofrendas. Me dan una ofrenda, yo bendigo a la gente. Yo no cobro, Jesucristo no cobró. Ay, hermano, pero yo conozco, yo también. Yo conozco bastante. Yo he ido a iglesia donde la gente dice en cada cosa que no es bíblica. Y la gente aplaude. No. Yo creo algo interesante. El Señor vino a buscar y a salvar al que se deja salvar. El Señor vino a llenar del poder del Espíritu Santo al que abre el corazón. Y ser lleno del Espíritu Santo no es venir 15 minutos aquí a hacer una oración cualquiera. Es buscar el rostro del Señor. Y cuando baje el poder de Dios, tomarlo de la mano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob luchó con el ángel? La Biblia dice que luchó con el ángel de Jehová. La palabra ángel de Jehová en el Antiguo Testamento quiere decir Jesucristo. Y cuando luchó con el ángel, la palabra luchar ahí es agonisonemo. El agonisonemo ocurre únicamente tres veces en la palabra de Dios. Ocurre cuando Jacob lucha con el ángel. Ocurre cuando Cristo oró en Getsemaní. Y ocurre cuando Apafra, Epafra, el pastor de Colosa, llora y gime. Ese fenómeno es que los capilares frontales se rompen por el esfuerzo que se hace y sangran. Y el Señor tiene una entrevista con Jacob. Y le pregunta, ¿usted se imagina un Dios omnisciente y omnipresente? Le pregunta, ¿cómo tú te llamas? Por favor. Él lo sabe todo. Pero el Señor quería que le dijera el nombre. Compláceme. ¿Cómo te llamas? Me llamo ladrón. ¡Aórale! Porque Jacob significa ladrón. Si usted se llama Jacob, cambia ese nombre. Y le dice, hasta que no me bendiga, no te suelto. Y el Señor lo bendijo. Le dijo, no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y para que te acuerdes, te voy a desconectar una cadera. ¡Qué interesante! ¿No se ha dado cuenta usted por qué Dios le desconectó la cadera? ¿Para qué Dios quiere desconectar una cadera? ¿Cuál es la razón? Sí, porque Jacob entró y le dijo, Señor, yo quiero que tú me bendiga. Ya me cambiaste el nombre. Dice, sí, pero quiero que te acuerdes. Y le desconecta la cadera. Y ahora Jacob va caminando. Y Jacob empieza a caminar. ¿Qué pasó, Jacob? No, me cambiaron el nombre, soy Israel. Y para que me acuerde, me cambió mi forma de caminar. Ya no camino como ladrón. Ahora camino como príncipe. Ay, hermano, ¿qué usted quiere decir? Quiere decir que cuando Dios te toca, ya tú no eres el mismo. Y si tú dices que eres el mismo, o Dios es mentiroso, o tú eres mentiroso. Y yo creo que el mentiroso eres tú. Si Dios te cambió, Dios te cambió. Entonces, viva como uno que ha sido cambiado. Ay, importate la gente de la calle. Ay, hermano, a mí no me gusta esa clase de gente. No, señor. No, señor. ¡Wow! Tengo un amigo, el doctor Rolando López. Iba en un avión y le tocó asiento de la esquina. Y a otra persona le tocó el asiento del medio. Y no había nadie en la ventana. Y él lo oraba y decía, Señor, que no entre más nadie para que este gordito se mude para allá. Padre, para yo ir cómodo. Y en eso entra una señora y se siente en aquella esquina. Y él la vio temblando. Y la señora lo mira y le dice, Hola. Y él le dice, Ay. Y la señora le dice, Are you a believer? La señora no podía hablar bien. Y le preguntó, ¿Eres tú un creyente? Y el doctor López dice, Yes, I'm a preacher. Yo soy un predicador. Y le pregunta el del medio, Are you a believer? Y el del medio dice, I don't know. Y ella le dice al doctor López, Hey, tell him about Jesus. Oye, que llegas tarde, me quita el asiento, ahora también me manda. Órale, dile. ¿Cuántas oportunidades tú tienes cada día para decirle a alguien de Cristo? Bueno, hermano, mire, déjeme decir, yo me levanto bien de ahora. Míreme, mire, es que usted no entiende, hermano, mire, hermano, a mí me da pena. ¿Cómo no te da pena pecar? Nadie dijo, Amen, pastor, porque si no, va a estar la disciplina, que ni modo, ¿verdad? Qué tremendo. Hermano, déjeme decirle algo bien interesante. Salgamos a decirle a alguien que Cristo es real. Tres cositas repito. El carcelero hizo una decisión, creyó en el Señor, comenzando con él. Toda su familia, yo y mi casa. Tuvo compañerismo, cenaron, comenzó la alegría. Él y toda su casa conocieron los principios divinos de alegría y de gozo. Hermano, no pierda la oportunidad de decirle a alguien cada día que Dios lo ama. Cuando David Wilkinson le predicó a Nicky Cruz, Nicky Cruz sacó una navaja y la abrió y le dijo, te voy a picar en canto. ¿Y cuál fue la contestación de David Wilkinson? Y cada canto de mi persona te dirá que Cristo te ama. y Nicky Cruz fue salto. Salió de lo peor, de una familia demoníaca que bregaba con asuntos demoníacos en Puerto Rico, como usted no tiene una idea. pero Dios lo sacó de allá para hacerlo instrumento, para hacerlo bendición. Termino con esto. Dios tiene un plan para cada persona. El remedio del desenfreno y el remedio de una nación que se olvidó de Dios por muchos años y le dio la espalda a Dios es obedecer y venir a los pies del Señor porque creo bien claro que las oportunidades se están acabando. Ven al Señor. No me diga de qué iglesia es miembro usted. Dígame que usted pertenece a Cristo. Viva la llenura y el control del Espíritu Santo. vive la llenura. Vive esa bendición que nadie te puede quitar. Lleno del poder de Dios. Lleno de la bendición doble del Espíritu porque cuando Cristo llega al corazón cambia tu vida y cuando tú le llevas una palabra al necesitado Dios te bendice. Así que en esta noche si usted vino aquí religiosamente Cristo te ama porque no es la religión sino la sangre del Cordero que te lleva a su presencia. En número dos no son las obras que tú hagas sino la relación personal de ser llenos del poder del Espíritu Santo para que cumplas lo que Él te ha dicho ir por todo el mundo y predicar que a ti te importe la comunidad donde vives y Dios te va a bendecir. Nos ponemos de pie Padre gracias. Gracias Señor por tu bondad por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu amor Dios gracias por tu vida.